¡Oh! ¿Quién fue Noel? Te voy a decir quién fue. Tesazor Everett. Este hombre que ha jugado impresionante en el partido. Y le regresa del ovoide hasta la zona de anotación. Qué manera de bloquear el balón. Así es. Increíble. Mira la lanzada que se hace como todo un portero mundialista este hombre. ¡Gracias!